Vamos a una nueva edición de SQP, ya atención con estos titulares porque la información hoy día está llamante. Comenzamos en Argentina, Gustavo Cordera, el líder de Berri Garabat, se repitió de duros y violentos dichos contra las mujeres. Estoy en un momento de mucha tristeza, que lo único que me queda es pedir perdón. Estoy siendo amenazado a muerte, yo y mis hijas, por mucha gente que amenaza con violar a mis hijas. Bien duro el momento que está enfrentando el músico argentino. Ya vamos a estar en detalle con eso y atención, pero los medios de comunicación de nuestro país tienen... ¿Por qué? Porque está Marco, por favor. Ay, por favor. Pero mira, Marco y Luis que van a estar hoy día en la edición acompañándonos y hablándonos de sus proyectos y obviamente también engalanando el set de SQP. Pero no es lo único que tenemos porque los animadores están en peligro. Porque de ahora en la edición los actores copan completamente la parrilla publicitaria. Ellos adueñaron de los spots. Y atención también porque vamos a estar en detalle revisando el debate que enfrenta a Diana Boloco con Cristian Sánchez. La pareja de oro está en conflicto. ¿Por qué? Porque él se niega a que su hija pololee a los 12 años. ¡Aburrido! Después me quedé pensando y dije, en 10 o 12 años más, cuando la gracia tenga esa edad, la verdad, la verdad que no sé ser un mea culpa, no estoy tan seguro. En el caso de ella, más recatadita, por favor. ¡Qué machista tu comentario! ¡Ay, Dios mío! ¡Machista! ¡No, no! ¡No vamos a comentar acá! ¡Qué copo lo lee! ¡Ah, no! Eso es otra cosa. Oye, pero fútbol de guapos jugaron... ¿Cuál no te dejaría de copo lo lee, chiquitita? Ay, yo tengo una hermana de 18 y... ¡Presentan, amigos! ¡Ajá! ¿Ustedes jugaron en el partido de ayer? No, sí. No, sí. Tú sí. Ok, entonces, chicos, reality versus Mr. Chile. De eso vamos a estar hablando también. Pero lo que nos interesa de manera es esto. Portada de la cuarta hoy día. Un violento partido de fútbol que se llevó a cabo en Canal 13 y que enfrentó particularmente al juez argentino Rubén Selman contra Paulo Bronetti y su compatriota. Dicen que hubo combos, incluso botellazo. Alejandro Rodríguez, nuestro periodista, está apostado en Canal 13 para contarnos todos los detalles de lo que sucedió durante la jornada de ayer. ¡Sí! Y los actores furiosos. Esta vez contra Belén Soto. La estrella infantil, la protagonista de Papi, Ricky, empezó a estudiar teatro, sin embargo, dejó la carrera porque dice que no es necesario para trabajar en la teatro. Te lo perdonamos a ella, estupendo. No por ser bonito o por mostrar las piezas así, no te va a convertir en ser una gran actriz maravillosa. Pero en general lo recomendable para tener una carrera más fecunda yo creo que es estudiar. El objetivo de ser un actor de televisión no es hacerte una muy querida por el público, muy maravillosa, que te paguen bien. No, es ser buena. Belén Soto se aburrió. Y es que luego de que el año pasado la joven protagonista de Papi, Ricky, ingresara a la escuela de teatro de Fernando González, tras un año de estudio, la novela actriz abandonó la carrera totalmente desencantada. Me desencanté y no pienso retomar. Ser actriz lo decide uno, no lo va a hacer el resto y el que te estén evaluando. Que te digan te sacaste un 4-1. ¿Cómo sabes que me saqué un 4-1 desde los nueve años que me dedico a esto? Me quiero seguir dedicando a la televisión. El teatro me gusta mucho, pero no es lo que quiero hacer. Palabras que no agradaron mucho a alguno de sus colegas actores, quienes no están de acuerdo con Belén, asegurando que para desempeñarse bien en su rubro siempre es importante tener una sólida base de estudios. La actuación, alguien puede tener suerte una o dos veces o si el personaje se parece a ellos mismos, pero para tener una carrera larga y poder desarrollar personajes distintos a la personalidad de alguien. Pero en general lo recomendable para tener una carrera más fecunda yo creo que es estudiar. Lo que más te ayuda a creer, a crecer, porque no por ser bonito o por mostrar las piezas así, no te va a convertir en ser una gran actriz maravillosa. Lo que te ayuda es la técnica. Una base de estudios, se necesitan estudios, claro que sí hay técnica. Pero claro, hay algunos actores que necesitan menos estudios que otros, pero yo creo que las herramientas siempre son fundamentales, sobre todo en la actuación, en el teatro. Siempre es recomendable tener una base, para todo lo que uno quiera hacer, tomar curso, profesionalizarse, siempre va a ser mejor. No digo que alguien que sea necesario pasar por una escuela para ejercer este oficio, pero siempre va a ser mejor profesionalizarse y ir aprendiendo más, porque nadie nace sabiendo. Yo creo que ella se refiere a ser actriz de televisión, yo creo que para trabajar en televisión no se necesita que una persona haya tenido que ir a la universidad cinco años. Sí, no. Para hacer teatro es otra cosa, para hacer cine es otra cosa. Tal como la reconocida actriz Liliana Ross, quien afirma tajantemente que para poder destacar de los demás es esencial estudiar y prepararse día a día. Hay que estudiar mucho y con muy buenos profesores. El objetivo de ser un actor de televisión no es hacerte una muy querida por el público, muy maravillosa, que te paguen bien. No, es ser buena. Mientras que el legendario Héctor Noguera señala que si el objetivo es proyectarse como actor más allá de la televisión, es totalmente primordial estudiar. Para ser actor, para ser una persona de teatro, una artista, sí se necesita. Si tú quieres simplemente hacer un papel en la televisión, es probable que no se necesite una escuela de teatro. Pero si tú quieres ser actor, verdaderamente lo necesitas. Porque una escuela de teatro no solamente es una escuela de actuación. Tú en una escuela de teatro aprendes a ser director, a ser además de actor, aprendes a ser escenógrafo, a diseñar, aprendes a ser dramaturgo, a enseñar. Son una cantidad de profesiones que provienen del teatro que se estudian cuando se estudia teatro. Yo estoy de acuerdo que se hace por vocación. Eso estoy absolutamente seguro. Estoy de acuerdo con ello. Que no se hace ni por una nota, ni por ganar plata. Es que en ese sentido, si uno lo decide, tiene toda la razón. Pero para crecer se necesita también estudiar. Diversas opiniones de rostros emblemáticos de las producciones dramáticas que aconsejan a Belén y la nueva camada de jóvenes actores. Asegurando que si quieren permanecer y destacar en este rubro desde pequeños, deben perfeccionarse y estudiar. Siempre es bueno estudiar lo que sea. Siempre es bueno profundizar. Siempre es bueno tener nuevos conocimientos, ya sea en el área del teatro, la actuación, o en lo que sea la vida, técnico. Yo creo que el estudio y el saber siempre es positivo y aporta mucho. Incluso alguna, creo que sindicato de actores está haciendo preparación para eso. Para que los chiquillos puedan tener un entrenamiento con sus escenas. A mí si me llamaran, te juro, a hacer clase para los actores, yo diría que sí, inmediatamente. Porque les haría ver cosas que cuando uno es tan joven, me pasó a mí también, no las ve. Tras un año estudiando teatro, Belén Soto dejó la carrera de lado. Situación que no agradó para nada a sus colegas, quienes respondieron a la protagonista Papi Ricky, asegurando que si quiere trascender a la televisión como actriz, necesita prepararse. Ahora sí, ya estamos con un panel completo. Pamela, la vida está con nosotros. Pamela, por favor, te trajimos este regalo, sabemos que ahora eres inofensiva porque estás embarazada, por eso tenemos el agrado de traerte hombres al panel. Ahora es una mujer decente, perfil matinal. Bueno, pero yo no soy decente. Yo no me embarazaba y no soy decente. Hola, Luis. Hola. Por favor. Bienvenido, chiquillo. No lo habíamos visto solo bailando y haciendo sus shows. Qué bueno tenerlos acá. ¿Te gustó el baile? ¿De quién? Ahora vamos a hacer la crítica del baile. A mí me encanta el pasito de Luis, que hacía el reality. Sí, no, lo sigo haciendo. ¿Lo seguía haciendo? Oye, me lo piden todos lados. Oye, me lo piden todos lados. ¡Sobro! Y esto, la facha italiana no se luce todos los días. Pasen a lucirse, por favor. ¡Táiganla, se ríen! Como si fuera a mover. Por favor. Por favor, Luis. Y la Argentina también, po. Me gusta los pantalones así. Oye. Mira, el pantalón te tiro corto. Oye, espérate, espérate. ¿Puede pasar, Marco? Devuélvete que te pasaste. Tal vez, otra vez. Marco, lento. Espérate, deja subirlo a la casa. Es que era realmente una acción. Están practicando. Cinco lucas. Ahora sí. Ahora sí. Por favor. Me gusta el terno plomo. Todo el mundo gris le queda bien. Él también lo tiene. ¿Qué pasó eso? Es como sacando petróleo. En el reality, por favor. Sacando petróleo. ¿Qué es lo que estamos hoy en día? ¿Qué fue lo, Diana? Oye, me van a disculpar, pero yo ese movimiento no lo había visto, ¿ah? Atención, atención, público femenino. ¿Qué pasó? O público interesado, la verdad. Si de aquí al final del programa subimos seis puntos de lo que estamos marcando ahora en adelante, los hombres se desnudan. ¡No! ¡De nuevo! O sea, se quedan con ropa. O ya se quedan con ropa chiquita. No, no, no. Sí, sí, sí. Me informan, me informan por interno que ya subimos cinco, chiquita. Vamos, vamos. Oye, y ahora también veamos eso. No, 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 no. Después de ese desfile, no me voy a parar, no me voy a parar. Los muchachos tienen otra garra. No, espérate. No, espérate. No podemos, no, no podemos ser tan califas de volvernos lo que nosotros vamos con el pero es... De justificar los pantalones de César. Que expliquen ellos que son de moda. Vamos a lo que nos convocan. Son moda. Los muchachos saben, yo soy un aprendizaje. No, está ahí tú me poniendo de... No me fui a un programa por algo parecido, no quiero irme. Anda. ¿Te gustan los pantalones? Sí, oye. Sí se usa. Sí, lo que pasa, pero no, que César, por favor, de verdad. No, no, no. No, si lo es por tu bien, lo hago por tu bien. Mira, me molesta porque son pitillos, amigo, mira. No, son los que se usan. El problema no es el pitillo. Tranquilo. El problema es que lo tiene que apretar. Ese es el problema. No, espérate, yo quiero preguntarle algo. Urbano, tranquilo, urbano. Espérate, primero que tú, suéltate ahí. Luis, se tendría que sacar los calcetines porque yo te voy a ti sin calcetines. Y doblarlo. No, no, se tiene que comprar los calcetines que no se ven, digamos. Yo tengo calcetines, pero no se ven. A ver. A ver, vení, vení, enseñame acá. Vení, Luis, vení. Ya está, moneta, ya está, moneta. Porque desde mañana hay un calcetines. Ay, Oriana, Oriana, que no hubiera otro pedazo. No, es que quede incómodo sin calcetines, más los zapatos. Oye, y renuncié por tan poco y terminé acá sabiendo que no me tengo que poner calcetines. Primero, se usan. Espero que no tengan agujeros. No, 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 no. Ve que se los está comiendo el corazón. No, 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 esos son. A ver, solo el detalle para la señora en la casa. Acá, a ver. Cuero, cuero, cuero. No huele a nada, no huele a nada. Espérate, déjame ver cuánto cae. Después, después, después de ver. 43, ¿son europeos? Eh... Zapatos prestados, se nota inmediatamente zapatos prestados. No, no, argentinos. ¿Qué es lo que me gusta? En Argentina es buen cuero. En Argentina es buen cuero, es verdad. ¿Y Marco? ¿Marco usa calcetines? Yo no, 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 no. A ver, Marco, venga, venga. Yo no tengo calcetines. Pero no me impuso. Venga, para mí, va. Pero Marco, anda con zapatillas. No, ¿qué zapatillas son? No, Marco, no, 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 no. Ah, voy a hacer esto. ¿Qué zapatillas son? Esa es una marca que se llama Zanotti, son italianas. Ah, Zanotti, pero ya, pero los compraste allá, ¿no los trae barroquinos? Sí, no, no. ¿Se la puede sacar para vosotros para vosotros no terminan? Bellísima, la zapatilla. Mira cómo se saca en esta, mira. Descalzo, mira, mira. Descalzo. Mira, mira, tengo el parche también. Oye, pero... Ah, ahí está allá. ¿Sabes qué? Pagando el caje, ¿eh? Que nos llaman la barca. Sí, o sea, vos malos. Ah, pero sí, 42, me quedan bien a mí. Zapato a... No, a ti es la tuya, mejor. Pero miren el tamaño de este hombre. Yo creo que a partir de mañana va a cambiar los calcetines. Sí, sí. Se va a cambiar los calcetines. Te falta eso nomás y quedaríamos pactados. Mira, quedaríamos pactados, solo calcetines. Oye, esto me lo habrá traído de regalo. Ah, muy bien. Me lo trajo de regalo. Una de las calcetines. Me lo regalé a mí nomás, es similar también. César, cállate, César, solito. Estás hiperventilado solito. ¿Me lo trajiste de regalo, esto? No, ese es unisex. Pero ese es el mío. Le regalé a uno similar a mi novia. Oye, Ailén es celosa. Ailén, yo tengo un novio. ¡Idiota! Me lo mismo, yo tengo un novio mejor que él. Está riquísimo, ¿no? Sí, vos, sí. ¡Oiga! ¡Sí, oye! ¡Sala! 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 Una pregunta, una pregunta. Oriana, Oriana es celosa. Muy celosa. ¡Ah! ¡Qué libre, sus senos son de rica! Y César no tiene ala. Pero espérate, ¿habían visto a César tan solicitado? No, nunca. Andrés, esto es en serio, en serio. Solamente quiero que tú le enseñes a nuestros chicos en la casa cómo se lleva esto. Mira esto, chicos, cuando van con un traje, tienen cosas como yafe y cosas que te pueden informar. Celulares, porcillos, eso lo pones acá adentro, eso lo llevo mucho en la playa también. Lo llevo en el tiburón. Pero cuando vas caminando, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo trasladas? Con la mano. Mira, mi amor, yo te entiendo, yo fui modelo y te entiendo, pero el hombre chileno se cohibe mucho más. No, no se tiene que cohibir el hombre chileno. Claro, por eso. Y el argentino también. Ellos vienen con otra onda. ¿Y el mismo anda con su patitito? No, 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 no. ¿Qué son míos? Bueno, es que yo llevo en el bolsillo. Solo para darle valor a este comentario. Hay un principio muy básico, que los bolsillos no son cartera. Por lo tanto, tú lo tienes que andar con todo en el bolsillo. La solución es esa. Gracias. Los italianos piensan en todo. Respecto a los dos, saben de todo. Bueno, tú me imagino, sí, me imagino que conoces a Gustavo Cordera. Sí, donde subió. Obviamente, vocalista de Versuit, Bergarabat, que está involucrado en un lío de aquellos en Argentina a raíz de unas declaraciones que hizo durísimas contra las mujeres. Bueno, se le devolvió. ¿Por qué? Porque ahora es incluso su familia, su esposa y su hija, las que están siendo amenazadas. Vean. Revuelo, discrepancia e indignación causaron unas declaraciones condenables del conocido cantante Gustavo Cordera, ex líder del grupo argentino Versuit. Gustavo Cordera, hay mujeres que necesitan ser violadas. Cualquier persona que se refiera así, yo creo que no merece ni siquiera comentarios. O sea, es tan burdo, es tan primitivo. Las fuertes declaraciones del ex líder de Versuit condenadas en redes sociales. Felicito a Gustavo Cordera, que se recibió de pelotudo. Pido por favor que la justicia actúe con respeto a los dichos de este señor Gustavo Cordera. Aberrante e inaceptable. Un encuentro lamentable, triste, un enfermo. Famoso por haber sido fundador del grupo musical Versuit Bergarabat. No hace mucho se hizo parte de una nueva campaña publicitaria de una conocida marca de telefonía celular en nuestro país. Siempre fue irreverente y directo en cuanto a sus pensamientos. Sin embargo, esta vez fue duramente criticado y cuestionado. Todo comenzó en una charla a unos estudiantes de periodismo en Argentina. El cantante fue consultado por unos mediáticos casos de otros músicos acusados de abuso sexual y su respuesta fue lamentable. Faltó a la honra de la mujer despertando una ola de críticas aquí y al otro lado de la cordillera. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Cualquier persona que se refiera así, yo creo que no merece ni siquiera comentarios. O sea, es tan burdo, es tan primitivo. Hemos avanzado en la sociedad, en todas las sociedades del mundo, en pos de los derechos, no solamente de la mujer, sino que de las minorías. Y me parece absurdo. Por personas que piensan como él, estamos como estamos, con ese nivel de violencia contra la mujer. Yo de verdad encuentro que es un vejamen. Es por ello, y como lo menciona Diana Boloco, vivimos en una sociedad que hoy lucha por el derecho de la mujer y tantos otros temas que defienden la honra y la dignidad de las personas, que los dichos de Gustavo causaron indignación, incluso las de sus ex compañeros de su banda rockera. El tecladista de la Bersuit cruzó a Gustavo Cordera. Es lamentable. Escucha a Juan Subirá, compositor y tecladista de Bersuit Bergarabat. La verdad que me pareció bastante triste y lamentable que Gustavo esté diciendo esas cosas, que por otro lado, me cuesta creer que realmente piense eso, ¿viste? Pero bueno, por otra parte tengo que salir también a despegarme, que como te digo, que no estoy de acuerdo para nada. Y qué bueno que Bersuit sigue sin él hace muchos años. Probablemente no se lo imaginó, pero me parece que es obvio lo que venía después de unas palabras tan duras y, como te digo, tan... ni siquiera de otra época, como pre-civilización. Yo creo que muy poca gente, gracias a Dios, piensa como él. Declaraciones repudiables, las del músico, que según consignan los medios argentinos, arriesga incluso una denuncia penal. Desde el Estado lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley y, bueno, después será la justicia la que determine qué es lo que corresponde actuar con respecto a este tema. Nosotros no podemos interferir en otros poderes del Estado, pero sí, como Estado, podemos tener claramente la decisión de llevar adelante cuestiones que consideramos que además cuentan con todo el aval de la sociedad. Pero, ¿qué hubiese pasado si alguno de nuestros artistas comete el mismo error de Gustavo Cordera? ¿Tendría alguna sanción según nuestra legislación? Escuche al abogado Ricardo Ibañez. Plantear ese tipo de situación es incitar una conducta inapropiada y podría, en el fondo, entenderse como que es validada. En ese contexto, en nuestro derecho, no se sanciona siempre la intencionalidad, sino que se sanciona, en el fondo, la ejecución material del mismo o algunos grados, como algún grado de participación, como encubridor, como cómplice o como autor material. En este caso habría una incitación, que desde mi punto de vista no sería sancionada. Tras la magnitud del escándalo, y de alcanzar niveles de amenazas de muerte para él y su familia, Gustavo Cordera sacó la voz, reflexionó y pidió perdón en Telenoche Argentina. Yo soy un artista, vivo haciendo ejercicios teatrales con distintos personajes. Toda mi obra representa a toda la experiencia humana. Fue una sorpresa para mí ver la reacción de los chicos, porque no entendieron lo que yo estaba haciendo, pero para nada lo entendieron, y yo me di cuenta en ese momento que me había mandado una gran cagada. Y vi lo que despertó. Estoy en un momento de mucha tristeza, que lo único que me queda es pedir perdón. Estoy siendo amenazado a muerte. Yo y mis hijas, por mucha gente que amenaza con violar a mis hijas. ¿Qué te dijeron tus hijas? Una de ellas me dijo, pero papá, sos un pelotudo. Dichos que tienen repercusiones e incluso graves consecuencias a su carrera. Hay una radio que anunció hace un ratito que no va a pasar más tu música. No sé si estabas al tanto, y tengo entendido, se suspendió también un recital que ibas a dar en Mendoza. ¿Cómo tomaste esto? Con mucha tristeza. Con una profunda tristeza. ¿Te preocupa lo que pueda pasar con tu carrera a partir de esto? Este, por supuesto que sí. Según explicó, quiso hacer un ejercicio teatral. Mala forma la escogida, y es que su intención no se entendió, no salió como esperaba, y se ganó el repudio social por declaraciones que afectaron principalmente a integridad de la mujer. El pasado de muerte incluso amenazan con violar a sus hijas. Así de grave es la situación que se está enfrentando en este momento, y también la opinión pública en Argentina obviamente en contra de él. Ahora, son frases desafortunadas sin duda alguna, pero hay que ponerlo en el contexto de todas formas para que la información sea clara. Él estuvo invitado a la escuela TEA Arte, donde unos alumnos de periodismo lo entrevistan, y le preguntan sobre el caso de Cristian Aldana, que él es vocalista del otro yo. Este vocalista de otra banda ha tenido acusaciones de denuncia de abuso sexual, digamos finalmente, y le preguntan a él qué opina. Y lanza esta frase desafortunada, él dice que trata de instalar una idea de representación artística, y lo dice también en sus tweets, que él confió en que esta casa de estudio, este arte, no filtrara esta información. Finalmente, también del ámbito del espectáculo argentino recibe apoyo. Mario Pergolini particularmente lo defendió, y dice que en el fondo es un poco lo que hizo el periodista, que filtró la información, el que cometió el error. Lo complejo de esto definitivamente es que, claro, los dichos están ahí, efectivamente lo dijo, él quizás trataba de instalar algo, pero ningún alumno ni nadie de los asistentes le dijo algo en contra. Según sus propias palabras, me siento un pelotudo, esa es también la opinión de gran parte de los argentinos. La verdad que son íconos del rock nacional, tanto él como un Charlie, que siempre fueron cuestionados por esas cosas que dicen, que la verdad son impresentables, no puede decirse menos en una universidad. Pero el Antti ya había tenido... Sí, ya tuvieron, en el 2013 tiene un problema, creo que ahí en Mendoza, le bajaron el show en Mendoza, que lo iba a tener ahora, lo bajaron de Rock and Poca a Argentina, también, o sea, está teniendo varios problemas. El gobierno argentino creo que lo va a demandar y le va a hacer varias cosas. Y está bien que con esas personas no puede decir eso, menos en una universidad. Pero, por ejemplo, el espíritu argentino, las mujeres, me imagino, de tu familia, ¿cómo reaccionan frente a esto? ¿Cómo reciben una declaración? La verdad que en Argentina tenemos los fanáticos, que son capaces de perdonarlo, como lo perdonan a un Maradona, como lo perdonan a esa figura, que voy a decir, ¿cómo lo pueden perdonar? Y después está la otra persona, como todo ser humano, que sí, o sea, no lo queremos ni ver, ¿para qué la creer esa persona? No te enseñan nada, no te demuestran nada. Pero Cordero no nos parece, y tomo un poco la frase que dice Mario Percolini, que es otro animador argentino, que también es amigo de Cordero, y lo defiende un poco en su programa de radio, ¿no nos parece un poco que las letras de Cordero, incluso cuando estaba en Versus Bergara Bat, sin música, son igual de brutales? De acá como dijo una frase... Sí, hay letras que ayer lo ponían, pero lo que quiso decir ya están los audios, y están en muchas redes sociales de programas de Argentina, que están los audios de él hablando con amigos, diciendo, no, mirá lo que me pasó, o sea, me entendé como... No, no tiene justificación. Como que la embarré realmente lo que... Sí, como que la embarró. Tenía un contenido finalmente en las letras de Versus Bergara Bat, que eran antisistémicas, que a lo mejor iban contra el poder establecido en ese minuto en Argentina, y en ese sentido tenían un sustento, pero declaraciones como las que se logran deducir, de hecho, porque ni siquiera las podemos reproducir, son una incitación al odio, una incitación a un delito incluso. O sea, ya eso, yo creo que es básicamente un estupro. Y fíjate vos, ¿quién la paga? La familia. ¿Qué culpa tiene la familia? O sea, que una persona sea así. Lamentablemente la familia no tiene la culpa. O sea, él mismo dijo que una de sus hijas le dijo, papá, eres un pelotudo. O sea, porque además, claro, porque están los fanáticos, pero también están los fanáticos para mal, que son los que precisamente hoy día a través de las redes sociales pueden atacar a estas personas. Yo imagino, Marco, que tú también has vivido como el lado malo de la fama a través de las redes sociales, ¿o no? Sí, y mira, y averigué que es un fenómeno muy raro, muy particular, porque después nos refleja de verdad la opinión pública de la gente cuando te ve de verdad en la calle. En el sentido de que hay mucha gente que se hace también perfilo falso y pierde su tiempo durante el día para tirar mala onda hacia otras personas. Y después te ven, o sea, capaz que te ven y te piden la foto. Pero dices tú que a Cordero le puede pasar eso, que en el fondo lo critican y después... Mira, es que puede ser amplificado, seguramente. Las redes sociales amplifican, digamos, todo. Cualquier persona pone una foto y parece que la está pasando la raja, como dicen ustedes, capaz que está en su sofá y es súper apurrido. Entonces, todo es amplificado. También los comentarios, pero claramente reflejan un poco cuál es la opinión general de la gente. Entonces, obvio que sí. Pero en este caso yo creo que el repudio se va a crecer, incluso, yo creo que a estas alturas, de hecho, hay como instancias gubernamentales que están en el fondo refiriéndose a esta situación. Pedir disculpas públicas ya la hizo. Obviamente no volverá a hacer lo mismo, pero no se va a ir a la cárcel, no le va a hacer nada. O sea, solamente es que seguramente cierto público que lo sigue, a lo mejor lo va a seguir menos. Lo que más le duele es eso, que le bajen un show, que le bajen de rock and pop, no es nada menos, ¿me entendés? Que te bajen las canciones tuyas. Son íconos, las canciones de este tipo son íconos. O sea, no es que son cualquier cosa. O sea, ya, por ejemplo, rock and pop efectivamente es un festival multitudinario en Argentina. O sea, que te bajen de ese cartel ya significa que obviamente hay una reacción negativa hacia tu persona. Y en este caso, hacia la música de Versión Pilar Carabat, que, por ejemplo, podría estar dejando... Podría dejar de sonar en las radios por un tiempo. O sea, por eso la banda, recordemos que Cordera ya no está en Versión Pilar Carabat, entonces por eso la banda se desmarca rápidamente de él y quiere que la carabana mágica de su banda no es. Pero lamentablemente es tan violento que empaña a su familia, incluso también a sus amigos cercanos y a sus ex-bandas. Pero pongan atención a esta portada, muchachos del diario La Cuarta, Mocha y Botellazo, en partido Baby Football. ¡Qué elegante! ¡Ay, qué fino! En Canal 13 y que involucra a Rubén Selman, juez argentino, y a su compatriota, Paolo Brunetti, actual protagonista de las teleseries de Canal 13. Tenemos en exclusiva el video que muestra la violenta riña que se dio en medio de este partido y lo vamos a mostrar. Vamos a conocer estas imágenes y también estamos apostados en ese lugar para conocer las declaraciones de quienes trabajan allí. ¿Quieren ver el video? De inmediato lo compartimos con ustedes. Más de este video y otros más que detallan este conflicto lo vamos a conocer dentro de poco, después de la pausa comercial. Recuerden, este partido de Baby Football que involucra a los protagonistas, actores de Canal 13.